¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Santiago y yo les traigo un vídeo de cómo conseguir Fall Guys totalmente gratis. Bueno, como saben, el día de hoy, que es 21 de junio, ha salido ya oficialmente el juego de Fall Guys completamente gratis para todas las consolas. Y como pueden ver aquí ya en la página oficial de ellos, están anunciándolo. Y esto está disponible en Nintendo Switch y Xbox, ¿ok? Para la gente que no podía jugar y que tiene esas consolas. Obviamente también una nueva y muy, muy bonita versión para el Play 5 y obviamente también para Epic Games que está justo aquí. ¿Cómo descargarlo? Es muy sencillo, solo vayan a la tienda de su consola, sea Nintendo Switch, sea Xbox, sea PlayStation o sea Epic Games. En mi caso, aquí estamos en Epic Games, abrimos y aquí nos va a aparecer el Fall Guys. Miren, aquí está, lo ponemos Play for Free. Muy fácil, ponemos Conseguir. Aquí nos va a dar como que algunas cosillas, pero lo único que tenemos que hacer es esto y ponemos pues comprar, ¿no? Una vez hecho eso, nos tenemos que asegurar de descargarlo, ¿ok? Lo tenemos acá, instalarlo aquí, lo instalamos de una, dejamos que se cargue un ratito y como pueden ver ya se comienza a instalar el Fall Guys. Aquí está. Recuerden que no necesitan ni PlayStation Plus, ni el Xbox Gold, nada de eso. Todo esto es completamente gratis, ¿ok? Esto es una de las cosas más grandes que ha salido para todos los gamers en el momento, ¿ok? Hace mucho tiempo no ha pasado esto de que un juego es totalmente gratis o se convierte 100% gratis para todos. Una vez ya lo tenemos, simplemente lo abrimos, ¿ok? Ponemos Launch. Tenemos que esperar a que se instale adecuadamente, así que puede tomar unos minutitos. Depende también de su conexión de internet, ¿ok? Si no tienen una muy buena conexión, posiblemente se les demore más. Miren qué bonito. Ay, qué bonito. Posiblemente nos dé esta pantalla de error de que no se ha conectado, pero solo tienen que seguir intentando, ¿ok? Recuerden que ya los servidores están un poco nuevos y la cantidad de gente que deben estar metiéndose es, pues, grande. Bueno, y para los de Epic Games que quieran crear, pues, un atajo, van acá, ¿no? Van a los puntitos de aquí, ponen crear atajo y esto les va a traer este ícono de aquí para que, pues, pueda ser más fácil abrirlo, ¿no? Yo usualmente lo pongo en esta carpeta de Epic Games donde tengo mis jueguitos y aquí, pues, ya lo tengo. Esto, doble clic. Bueno, al parecer esto es un problema de servidores. Como les dije antes, esto, imagínense. Solo imagínense la cantidad de gente que debe estar intentando conectarse al mismo tiempo. Y como esto es algo nuevo, puede que tomen unas cuantas horitas para que lo arreglen, ¿ok? Como esto es gratis, o sea, todo el mundo puede tenerlo. No hay como que unos requisitos. Y es por eso que, pues, está pasando esto, ¿no? No sé cuánto se demore, honestamente, pero ya con tener el juego, solo tienen que esperar un poquito. Miren, ahí se está abriendo nuevamente. Y lo más seguro es que esto ya lo arreglen, como dije, en un par de horitas. Tal vez un poquito más, todo depende de cómo sean sus servidores y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Pero recuerden que esto ya va a estar funcionando al 100% pronto, ¿ok? Miren, sigue dando esto. No hay ningún problema, o sea, no es ningún problema suyo. No están baneados, no hicieron algo mal. Es esto que son los servidores, ¿no? Dice que han fallado al conectarse o al entrar a la sesión. Y revisa tu conexión. Pero como, si ustedes ya ven que su conexión está bien, abren Fortnite, abren Valorant, abren Warzone, cualquier otro juego. Y les corre bien, pues, obviamente son los servidores de Fall Guys. Les recomiendo que, pues, estén atentos al Twitter. Más que nada al de Fall Guys. Y como pueden ver aquí, han puesto que somos conscientes de que algunos jugadores no pueden emparejar en este momento. No pueden entrar al juego para celebrar nuestro lanzamiento de Free For All. Ordené un pastel para nosotros, pero lo dejé de cara en los servidores. Y ahora estoy limpiando el glaseado de los bits de la computadora. Es decir, que están aceptando que tienen un problema con sus servidores. Y, pues, muy pronto lo estarán arreglando. Así que no se preocupen, panas. No es ningún problema suyo. Es problema de los servidores. Y lo único que tenemos que hacer es esperar. Mientras tanto, yo solo les digo que estén atentos. Entrando al juego, entrando en Twitter. Y así se darán cuenta si ya los servidores están de vuelta. En todo caso, aquí abajo en los comentarios, en el comentario fijado que lo dejé. Estaré actualizándoles cuando ya funcione totalmente. Espero que les haya gustado mucho este video, mis panitas. Y si es así, no se olviden de darle like, comentar y suscribirse si son nuevos. Si no son nuevos, pues, compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Yo soy Al Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.